Para todo aquel que haya tenido un amor, escucha, es Michel de todo pasado, y el doctor de Cuba, dice así. Yes, oh, 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 yeah, te amaré, te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, mi vida se oscurece sin ti, te amo con todo mi ser. Yes, oh, 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 yeah, te amaré, te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, en esta vida de tristeza, mi vida se oscurece sin ti, te amo con todo mi ser. Oh, 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 oh Oye, te amaré, te amaré más hoy que ayer, te amaré hoy más que ayer, mi vida es Dios con ese sentir, te amo con todo mi ser. Ya recucha el doctor, ya te dice, es mi mente la que solo está pensando en usted, yo no puedo más, mi amor se me fue, este amor sincero no falla, mi corazón te reclama, no calla, aún no encuentro por qué para olvidarte a ti, cuando más te soñé fue cuando más te perdí. A ver, a ver, no sé que hacer, te busco donde quiera y no te quiero perder. Te amaré, te amaré, te amaré más hoy que ayer Te amaré hoy más que ayer, en esta vida de tristeza Te amo con todo mi ser, te amo con todo mi ser Te amo con todo mi ser Escucha No me pare que tú sabes que te quiero buscar No me importa el tiempo, no te quiero extrañar Te buscaré, a ti te haré, muy feliz lo sé Pa' que tú sepas que te quiero como nadie lo ve Y eso lo sabes tú, mi corazón, mi luz Eres mi tierra, mi mar, hasta mi cielo azul Este amor no se controla, vive por ti a toda hora Te amaré más hoy que ayer En esta vida de tristeza Se amaré más hoy que ayer No me importa el tiempo, no me importa la sociedad No me importa el tiempo, no me a expressed péns Gracias.